El día de hoy Exactamente a las 8 salen todos los habitantes de la ciudad a sus balcones y ventanas y aplauden por largos minutos Tal vez no todos, quizás apenas algunos No los conté De todos modos, yo no aplaudo con ellos No es mi estilo Aquella noche me atrasé unos minutos al devolver a mi hija y me encontré en la calle cuando comenzaron los aplausos ¡Gracias! 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 Desde aquella noche a las 8 a 1 punto yo también aplaudo con ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!